... Señoras y señores, muy buenos días, amable teleudiencia de Migrados Televisión. En Bilbao, Euskal Herria, soy Elías Sergímenes Julio desde París, Francia, aquí en el cementerio Pierre Laché, donde están en la tumba de los grandes de los famosos, pero hoy nos acompaña Reinaldo Espitaleta, es un escritor, politólogo colombiano que está de paso aquí en Europa, dando a conocer su última publicación literaria. Reinaldo, buenos días, bienvenidos a Panorama. Buenos días, claro, muchas gracias, estoy presentando mi novela Betsabe y Betsabe, que tiene que ver exactamente con una huelga de señoritas en los años 20 en Colombia y dirigida por una mujer de 23 años llamada Betsabe Espinal. Entonces, esa historia transformó mucho la visión de las mujeres en Colombia en una región llamada Antioquia y en esa Antioquia, en un pueblito denominado Bello, en honor a Andrés Bello, el gran caraqueño chileno. Y aquí está, aquí está la novela, la novela que tiene que ver con esas historias. Mira, una cosa muy simpática que se me ocurre en este momento, es que esta muchacha, la prensa en ese momento de los años 20 de 1920, la llamó la Juana de Arco colombiana. Algún día, Betsabe Espinal puede ser también aquí en Francia, que digan, tenemos la Betsabe Espinal francesa. Reynaldo, a nuestras espaldas está la tumba de Oscar Wilde, ¿qué te dice eso? No, muchísimo, primero porque Oscar Wilde fue un ser absolutamente inteligente, creativo, en este momento estoy pensando en de profundis de Oscar Wilde, porque estamos en un cementerio, estamos en ese discurso de Oscar Wilde. No solamente Oscar Wilde nos enseñó el asunto sobre la libertad, como la balada de la cárcel de Reading, que es extraordinaria, y que un colombiano la tradujo, ¿cierto? Uno de nuestros compatriotas caldenses tradujo la balada de la cárcel de Reading, que siempre nos ha llamado mucho la atención. Y desde luego, pues, toda la novela maravillosa que a mí me sorprendió mucho, no tanto por el retrato, sino porque Oscar Wilde lo nombra todo, nombra todas las flores en esa novela con sus respectivos nombres. Como debe ser un buen escritor, todo se nombra, todo tiene su nombre y una suerte de calificación de las cosas. Yo creo que sigue siendo un maestro para nosotros los de América Latina, también por su posición, ¿cierto? Por un irlandés que llega a Inglaterra y se muere casi que olvidado en París. Estamos aquí entonces ante un prodigio de la literatura, no solo europea, sino universal, y que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Como en Europa también aprenden de nosotros los de América Latina. Bexavey, Bexavey, ¿qué más podemos encontrar ahí los que estamos interesados y nos gusta la buena literatura y que te seguimos, Reinaldo Espitaleta? Bueno, hay una parte que tiene que ver con la huelga de señoritas de 1920, pero otra parte tiene que ver con las huelgas ya de los trabajadores en la década de los 70. En la gran huelga nacional que hubo en Colombia no ha habido otra huelga similar, la del año 77 contra el gobierno de López Miquelsin. Ahí va a estar también novelado ese levantamiento popular de dos días de septiembre de 1977. Va a estar también las luchas estudiantiles de esa década de los 70s, 80s. Y vamos a encontrar, digamos, un contrapunto de Bexave Espinal, que es Bexave Hoyos, que era mi tía, que era bruja, que era maga, que era una pitoniza de barrio y que le adivinaba la suerte al pueblo, a la gente del pueblo, a través de la quiromancia, de las cenizas, de los cigarrillos, de las borras, del café. Te adivinaba el futuro. De eso vivió Bexave Hoyos. Entonces hay una contraposición entre la señorita Bexave Espinal, la huelguista, y Bexave Hoyos, la bruja. Colombia, hoy en día cambios se están presentando. ¿Cómo ve el panorama de nuestro país desde el exterior? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ves allá? Bueno, yo creo que sí ha habido una suerte de cambio en la actitud de la gente, en las nuevas ideas. Hay una especie de transformación. Yo creo que falta una revolución cultural todavía, que eso tardará mucho. Pero en el momento yo creo que es un principio también de transformaciones claves en la relación con los trabajadores, en la relación de la gente con el país. Yo creo que se siente algo diferente a lo que había antes, que era el uribismo. Por supuesto, el uribismo estará ahí todavía como un gran enemigo del pueblo. Pero yo creo que nos corresponde a todos los colombianos, estemos de acuerdo o no con el gobierno, seguir derrotando esas viejas ideas y luchando por las nuevas ideas. Finalmente, Rinaldo Espitaleta, después de Bexabé y Bexabé, ¿qué más sigue en la producción literaria que tú tienes en mente hacia el futuro? Claro, acabo de publicar recientemente también un libro de cuentos que tiene que ver con la peste, con la reciente peste del COVID. Son como 20 cuentos que le escribí en esa época del internamiento, de la llamada peste. Y ese es el nuevo libro. Estoy escribiendo una novela sobre un fotógrafo. Un fotógrafo que además era, tío mío, un gran fotógrafo de sociedad. Y esa es la próxima novela, el fotógrafo Benjamín. Bueno, amable teleaudiencia de Migrados Televisión Panorama, este ha sido Rinaldo Espitaleta, quien hoy aquí en París, detrás está la tumba de Oscar White. Y hemos tenido esa oportunidad, privilegio de poder entrevistar a un gran amigo, escritor, poeta, dramaturgo y que además está de paso por París. A ustedes, amable teleaudiencia de Migrados Televisión, agradecerles su atención. Con la producción en Bilbao, de Amaya, desde París, Francia, Elías Sergiménez, Julio Panorama, Migrados Televisión.